Ya estamos de vuelta en Código 7, ya a punto de cerrar esta emisión. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? También coméntenos de los planes que tiene para mañana. ¿Ya tiene todo listo o después de andar a la carrera? Siempre nos interesa saber de ustedes de lo que está pasando del otro lado de la pantalla. Teníamos un pronunciamiento pendiente con Alberto Navarrete Sarochi, presidente de Potosinos con Valor, así como el momento de la conclusión. Gracias. Respecto a la pregunta anterior, en el bloque anterior, Paulina, y otra vez mostrando y aceptando mi ignorancia en materia económica, entonces me di a la tarea ahorita de buscar rápido aquí las cifras que nos da el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación sobre programas sociales. Pues bueno, si estamos midiendo este gobierno, los últimos cuatro años de este gobierno, de este sexenio, así nos gusta marcarlo, pues bien, aquí están los números, perdón. El crecimiento en pobreza del 10.018 al 2020, del 42, otra vez en números cerrados, perdón, me gusta hacerlo, del 42 se incrementó al 44%, y ahora al 2022 al 46%, incrementó. Pobreza extrema de 7% en el 18% al 8.5% en el 20% y al 10% en el 22%, 3 millones y medio más de pobres. Entonces, estas cifras que nos dice la CONEVAL, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y los números son coincidentes, entonces, pues no solamente, digo, son instituciones independientes, autónomas, una nacional y la otra internacional sobre América Latina. Y la otra pregunta, si los recursos del presupuesto son bien asignados, hay algunas cuestiones obscuras que me gustaría resaltar, y también aproveché el espacio para buscar algunos números, y ya le andamos tirando a dos billones de pesos en estos cuatro años, y yo creo que la palabra apropiada es tirados a Pemex. Casi un billón a Comisión Federal de Electricidad. La pregunta es si esos recursos están bien utilizados, evidentemente no. Se nos puede decir otra cosa, y a mí sí me gustaría dejar asentado que el gobierno, en muchas cosas, miente. Y a mí en lo particular no me gusta que me mientan. Entonces, esos son los números reales. Y este recorte que hay, el presupuesto para estados como San Luis, que dicho sea de paso, ya se había advertido, ya se veía venir, pues es el recorte que me indica lo que mencioné hace rato, que hay la posibilidad de que el gobierno ya esté en una crisis fiscal. Y Paco me acaba de, y Nelly también, de ponerme los pelos de punta al recordarme algo que ya se me había olvidado, que está a la vista una muy posible recesión, una pésima combinación. Ojalá y me equivoque, ojalá no acierte ninguna de las cosas que he mencionado aquí, pero el peligro ahí está. Y hay que decirlo, sí ha habido eventos internacionales, la propia pandemia, esta inflación que también es internacional, la manera es cómo la hemos enfrentado, no la hemos enfrentado adecuadamente. Lilian Eli Anguiano Rodríguez, Presidenta de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano de San Luis Potosí. Conclusiones en Código 7. Muchas gracias, Paulina. Creo que nos quedan poco menos de dos años de retos, retos en temas de transparencia, en temas de cumplir las promesas de campaña, que hoy son más bien planes que todavía no hemos visto que se puedan concretar en materias de disminución de la pobreza, en rendición de cuentas, en el acceso a la salud y a la alimentación de los más pobres. Todo un reto que como país, muchos de los retos están dirigidos en el gobierno, pero también nosotros tenemos contribuciones importantes que hacer al seguir haciendo lo que nos toca en nuestros ámbitos de la mejor manera. Y pues bueno, con la esperanza de una mejora, con algunas cosas en contra que sabemos que se dan en el ámbito internacional, pero confiada de que vamos a poder seguir avante de esto. Gracias, Francisco Torres. Osejo, Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria, Desarrollo y Promoción de Vivienda. Canadí, aquí en San Luis Potosí. Conclusiones en Código 7. Gracias, Paulina. Yo creo que vienen dos años complicados. Ya sabemos que el gobierno federal está metiendo todos los recursos al sureste del país y tenemos que liar con eso. Tenemos que unir fuerzas. Estoy convencido de que San Luis Potosí va a salir adelante. Con la creatividad del señor gobernador de ver cómo hacer las cosas y con las ganas de meterle al Estado mucho dinero en infraestructura. Vamos a lograr un crecimiento mayor por la media del país. Y es momento de unirnos, de cada quien en nuestras trincheras, apostarle, tener una buena actitud. Y cada quien haciendo un cambio vamos a lograr un San Luis y que estos dos, un mejor San Luis, y que estos dos últimos años de la Administración Federal, San Luis Potosí salga a Avanti y podamos tener un desarrollo adecuado. Estoy convencido de que así será y con todas las ganas puestas. Muchísimas gracias. Y de verdad estamos complacidos el equipo de Canal 7 y de Código 7 por las aportaciones que han hecho durante esta noche. Y ya saben que las puertas de este medio de comunicación se mantiene abierta siempre para la crítica, siempre para la opinión, siempre para los comentarios, para las posturas que son un gran contrapeso y también para todos los pronunciamientos que enriquecen la información que mantenemos aquí en Canal 7. Gracias. Y gracias a usted también porque nos ha sintonizado y ya saben, es momento de cambiarle. Todavía desvele hace un ratito más que está por iniciar. Había falta nada, ya falta muy, muy poco para el resumen de la medianoche con José Luis Vázquez. Qué bueno que estuvo en Código 7. Hasta la próxima.